Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos, gracias por seguir con nosotros en esta tarde del miércoles mitad de semana. Ayer al final del programa hablábamos del alijo de armas de fuego que llegaron al puerto de Jaina aquí en la República Dominicana. La dirección de aduanas confisca millonarios contrabando de armas de fuego en el puerto de Jaina. Ahí llegó de todo, señores, no se entiende para qué todo esto. Armas. A lo mejor van para otro país, como muchas veces se puede usar de puente. Aquí han habido también. Pero detonaciones, ¿para detonar qué? Ahí había de todo. Yo me refiero cuando son pistolas y revólveres. Entonces habría que ver, yo creo que las autoridades tienen que investigar realmente para qué todo esto. Armas de guerra. Sí, armas de guerra, para qué todo eso, para dónde iban, era para usarla aquí. ¿Quién envió? ¿Quién la iba a recibir aquí en el país? Porque hace unos meses, o creo que el año pasado, llegó aquí una cantidad parecida de igual manera, pero no se dijo de quién eran. ¿Por qué alguien la tiene que recibir aquí en el país? Todo eso a veces se pierde en el camino, en el sentido de que se pierde la información. ¿Qué seguimiento ha habido? ¿Quién estaba involucrado? ¿Quién envió eso al país? Porque tiene que haber un remitente. No sé que ponen a veces unas direcciones que no son, de Estados Unidos y viene de allá, pero aquí quién iba a buscar esto. Alguien tiene que recibirlo. Bueno, señores, Salud Pública descarta alerta por el dengue. Bueno, el dengue es una enfermedad endémica. Siempre está aquí, pero cuando hay mucha lluvia, o muchas lluvias. Vienen los mosquitos. Los mosquitos se reproducen con mayor rapidez y ahí viene el dengue. El COVID, que es lo importante, se mantiene en baja tendencia, gracias a Dios. Aunque hay susto por allá, por China, por Alemania, y ya como que hay una mezcla. ¿De qué? ¿Delta Crohn es? ¿Una variante? ¿De la Omicron? La variante Delta y el Omicron se han unido. Ah, la mezcla de las dos. Se han unido y hay una variante que se llama Delta Crohn. Pero vean, ¿qué a ese virus piensa? Es como que piensa el virus. Vamos a ver esta, Carlito, la número cuatro. Adelante. Salud. Las primeras nueve semanas del 2022 se han reportado 665 casos de dengue. Eso es un 27% más que el año pasado a la misma fecha. No sé que no estamos en una situación complicada ni de alerta ni nada. El 30 de marzo tenemos un lote de vacunas que está por vencer. Hemos hecho un gran esfuerzo por aplicar estas dosis. Como comentaba en mi mensaje, tenemos la oportunidad que tenemos de evitar que eso se venza es asistiendo a vacunarnos. Tenemos un alto porcentaje de personas, un buen número de personas que les toca aplicar o recibir su segunda dosis. Es ahí donde podemos aprovecharlo. De manera que el esfuerzo que estamos haciendo para reducir ese vencimiento de vacunas está día a día desarrollándose. Como comentaba, el casa a casa es un elemento que estamos utilizando con más esfuerzo. Tenemos aproximadamente... Ahí está, señores. Lo importante es que el COVID ha bajado. Ha bajado, eso es importante y que hay pocas muertes, casi cero. A pesar de todo hay mucha gente con su mascarilla todavía en supermercado, ni hablar en clínicas y hospitales, pero en tiendas, ni hablar. Ahora como que la usa más que cuando se le pedía que la usara. No, es que uno lo ve más ahora. Porque antes era más común, pero ahora uno dice, pues yo ando sin mascarilla y todo el mundo aquí está con mascarilla. O sea, es una situación extraña porque la gente no quiere enfermarse. Yo ya lo dije aquí un día, antes del presidente lanzar la mascarilla de su barbilla. Cuando se acabe lo del COVID o cuando se quite la mascarilla, la gente va a seguir usándola. Porque es que ya se ha dado cuenta la gente que eso es importante. Imagínese usted, aquí las unidades vehiculares públicas son carros del concho y autobuses de la onza. ¿Cuánta gente? A Piñado que uno va como una sardina, como una lata de sardina allí. Entonces en Asia, hace muchos años, no había COVID y la gente pues usaba su mascarilla en los trenes. Porque hay otros virus que no son el COVID, que todavía se contagian hasta más rápido, como la influenza y la misma gripe. Efectivamente, en Asia fue fácil lo en cuanto a acostumbrarse a las mascarillas por esa situación. Saludamos a Máximo Guzmán desde Tampa, que nos ve a través de Luna TV Canal 53. Gracias también a Franklin desde Teatro Mayor. Miren señores, hallaron un cadáver en un baúl de un carro con un disparo. Esto ocurrió en la madrugada de hoy. Encontraron este cuerpo sin vida. Las autoridades no han identificado a la víctima porque no portaba documentos. Se informó que el cadáver del hombre fue encontrado en el baúl del carro Hyundai Sonata gris. El hecho ocurrió en la calle Bienvenido Creales, al sector Bancola, en La Romana. Señores, el presidente Joe Biden de Estados Unidos anunció hoy el envío de drones estadounidenses a Ucrania y aseguró que ayudará a ese país a adquirir sistemas antiaéreos de mayor rango para defenderse de los bombardeos de Rusia. Esto sería echándole leña al fuego. O parte de una nueva guerra fría. Yo creo que sí. Es lo que Putin también ha hecho. ¿Qué ha hecho Putin? Estar amenazando que si cualquier país de la OTAN interviene, abrirá fuego contra esos países aliados que podría llegar a usar almas nucleares. Putin está también metiendo cú. Y eso es lo que la OTAN está diciendo. Tener cierto cuidado con esos países que pertenecen a la OTAN, que hacen frontera con Ucrania. Y él está teniendo cuidado, como Polonia, Maldivia, siempre me como es el nombre, es Lituania. En fin, esos países que pertenecen a la OTAN. Hay que tener cuidado. Y Putin está teniendo cuidado. Él no es loco. Ahora, vive metiendo también cuco. Que le metan su cuco a él también, porque ven acá. Es Superman. Que tiene armas nucleares. Sí, es verdad. Que no quiere que la OTAN se le asiente en Ucrania. Pero Ucrania quiere ser un país democrático. Pero ya Ucrania habló y dijo que no. Que no va a ser miembro de la OTAN. Pero él sí que bombardeamos. Ni ha bajado la guardia. Para nada. Porque ahora hay un reguero de pros rusos, pro Putin, en este país. ¿Y qué es esto? Ah, pero cuando van de vacaciones van a Estados Unidos. La visa que quieren es la gringa. Y conocedores de guerra. Sin saber ni lo que están hablando. Hay que también ser en estos medios un tanto imparcial, no es la palabra. Equilibrado. Cada quien defiende sus intereses. Pero el que está bombardeando, el que está agrediendo es Rusia. A un país mucho más débil. Le llaman la guerra de David y Goliat. Que para el poderío ruso. Ya yo pensaba que hace días iban a estar en Kiev. La capital de Ucrania. ¿Verdad, May? Yo pensaba que hace días. ¿Qué ha pasado ahí? Ahora, esto lo dice Biden que va a enviar drones. Es el país número uno en drones. Los Estados Unidos. Cuatro o cinco drones acaban con República Dominicana. Por poner un ejemplo. ¿En qué? En un día. Lanzando bombas. Ahí sí es peligroso. Pero vamos a esperar. Lo que no queremos es que esto se vaya a mayores. Porque ustedes sí saben que cualquier guerra mundial en estos tiempos sería una pérdida para el mundo. Un desastre total. Hambruna. Sufrimiento. Millones de muertes. Etcétera, etcétera. Y lo peor. Y lo peor de esto, como usted dice, que no podemos asegurar de que no se pueda dar lo que es una tercera guerra mundial. Pero que esperamos que no sea así. Que no sea así, claro. Vamos a ver las imágenes donde la Policía Nacional en su reporte del día de hoy habla de que recuperaron cinco vehículos robados en Santiago y La Vega. Veamos. La División de Recuperación de Vehículos Robados de la Policía Nacional en esta dirección regional Cibao Central recuperó en las últimas horas cinco vehículos, entre ellos un autobús, una camioneta y tres carros que habían sido sustraídos en Santiago y en la ciudad de La Vega. El autobús de la compañía de transporte liniero fue recuperado en Puerto Plata y había sido robado en la rotonda del Sánchez Libertad de la ciudad de Santiago por personas desconocidas, pero él mismo fue apresado uno de los presuntos ladrones de apodo El Gordo, quien fue sometido a la justicia. En tanto que la camioneta Mazda sustraída a Soilo Vega, placa número L123306, fue localizada en el sector La Piña de Cienfuegos de Santiago. Asimismo, se recuperaron los vehículos Hyundai Sonata N20, placa A693372, el Kia K5 color gris del año 2014, placa A865367, el Hyundai Sonata I20 gris, placa A745183, y el Kia K5 blanco, placa A7751259. Algunos de estos vehículos fueron localizados mediante labor de rastreo y seguimiento del sistema de GPS y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Bueno, señores, aquí el caso que ocurrió en Puerto Plata, en el muelle de Amber Cove, un muelle bellísimo que recibe miles de turistas, el caso de esta semana, sobre el encallamiento del barco encallado, encallamiento, encallado, bueno, es un barco que encalló en las costas de Puerto Plata, ahí en el muelle de cruceros. Esos turistas van a tener que regresar en avión a los Estados Unidos, todos eran estadounidenses, bueno, o provenían de allá. 4.841 turistas y tripulantes, o sea, los turistas y los tripulantes sumaban esa cifra. De ese crucero de la compañía Norwegian Cruise, que quedó encallado esta semana, volverán a Estados Unidos en avión, porque ¿qué pasa? Que el barco ya puede andar, pero hay que revisarlo bien, hay que revisar la parte de atrás que tiene un nombre, se me escapa ahora, la popa, la prueba, bueno, amén. Hay que revisar ese barco, porque no puede irse a alta mar, sin revisarlo los expertos. ¿Qué pasó allí? Lo que ya se ha hablado, el hecho de que el piloto, capitán o los que conducen el barco se fueron por la ruta inadecuada, o el viento, dicen ellos, que los llevó por esa ruta no adecuada y encalló, porque no es que el muelle esté mal construido. Ahí han venido barcos de mayor tamaño que ese, cruceros, y han llegado y se han ido lo más bien. Sin embargo, este encalló porque se fue de la ruta. Ni modo, hay una ruta por donde deben irse y llegar esos barcos, porque si no, encallan, porque está más bajita, más bajito el nivel del agua y ahí viene el problema, como ha pasado en este caso. Pero tendrán que irse en avión esos 4.841 turistas entre tripulación y visitantes. Está temblando la tierra en el país. 4.1, un sismo, ha temblado en los últimos días, leve, pero este fue de 4.1. ¿A qué hora es? En el este de República Dominicana, vamos a ver el detalle de la hora, esmeralda. Este es un sismo 4.1 en la escala de Rister, sacudió a República Dominicana sin daños. Eso fue... El centro de sismología dice que fue a las 5.3 hora local, eso fue en la madrugada, ¿verdad? Localizado el punto donde el epicentro, a 15.2 kilómetros al oeste de Higüey, provincia de la Alta Gracia, ya alcanzó a 115.2 kilómetros de profundidad. O sea que las placas tectónicas, los aparatos lo detectan, se movieron a 115 kilómetros para abajo. Ustedes imagínense, para allá, para el centro del... ¿Quién sabe? Ya usted sabe. 4.1, un temblor de tierra. Mientras se esté moviendo de esa manera, ¿verdad? Pues es bueno. Se desahoga. Se desahoga la tierra. Es mejor. Y por otra parte, señores, en la frontera hallaran hoteles, paradas de autobuses y hasta vivienda. Todo esto por la trata de personas. La Dirección General de Migración informó que hasta el momento seis personas han sido detenidas con relación a este caso. Dicen varios allanamientos se realizaron en el día de hoy en el fronterizo municipio de Jimaní, provincia de Independencia. En lugares que se presume están involucrados en el tráfico de personas, así informó la Dirección General de Migración. Hoteles, viviendas, espacios públicos y paradas de autobuses fueron intervenidas por autoridades. Agradecer la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Miren, para los que creen que no funciona la justicia a las instituciones del Estado, entiéndase, oficinas públicas y hasta las alcaldías, las alcaldías son parte del Estado. El Estado es parte de que el poder municipal es del Estado, porque es de todos, pero en esa demarcación. Un juez de la Cámara Civil Comercial de Santiago ordenó al alcalde de Puñal, el doctor Romero es el alcalde de Puñal actualmente, construir una pared que destruyó. Es la número ocho, Carlitos, vamos a ver. Si no lo van a multar. Sobre esta situación. Que los alcaldes creen que somos todavía los dioses en un sistema democrático y de derechos. Libre de democrático y de derechos. Nosotros simplemente estamos cumpliendo con la ley y la constitución. Los vecinos tienen un derecho fundamental, que es cuando esa urbanización se hizo de un terreno privado, fue todo esos equipos, todo lo que es el área verde, el área de equipamiento, lo que son las calles, se hacen para el servicio de ellos, que son los que pagaron esos solares, y por lo que se ha dejado esa franja y todo eso. Que el ayuntamiento haya, no tu propio, en contra de resoluciones, sin haber tomado, agotado las decisiones legales. Problemática que traíamos en combinación de Jardines del Sur con la alcaldía, ya que el doctor Enrique Romero se había opuesto a decisiones emitidas desde el Consejo de Regidores, o sea, desde su propia institución, la cual él está facultado, porque ganó un proceso y debe ejecutar, él estaba simple y llanamente violentando lo que él debía cumplir. Entonces, en este momento nosotros no hemos ganado nada, simple y llanamente hemos recuperado un derecho que teníamos, porque en ningún momento, en ningún momento la urbanización Jardines del Sur entró en conflicto, entró en actuar de espalda a la ley. No, para nada. Tampoco tenemos conflicto con la comunidad del frente. Eso quede claro. Eso quede claro, ni Villarrosa, ni Los Alvinos, nosotros no tenemos ningún problema con ninguno de ellos. Sí, a eso hay muchas alcaldías que se han robado terrenos. Bueno, yo le estoy diciendo que los alcaldes tienen que aprender a respetar las leyes. Que hay regidores, eso está en la ley, eso está, muchísimas veces ha pasado que hay regidores y funcionarios de ayuntamientos en el pasado, que se han adueñado de áreas verdes completas, ¿sabía usted? Y no pasa nada, pero qué bueno que se está actuando a nivel judicial. Oye lo que dice Abel Martínez, usted vio eso. ¿Qué dice el alcalde de Santiago? Abel Martínez, alcalde de Santiago, aspirante a la presidencia por el PLD, dice que los gobiernos del PRD, hoy PRM, han sido muy malos, pero este es el peor. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Abel? Puede llamarnos. Mucha gente que dice eso. ¿De verdad? ¿Qué creen? Que no saben gobernar. ¡Ay Dios! Muchos dicen eso. Bueno. Mira, la dirigencia del PLD, agrupada en el territorio electoral sin concreción 3, sobre una actividad que tenía Abel Martínez anoche, dicen que, según ellos, Abel representa la carta de triunfo en esa organización política. Y Abel ahí despachó estas declaraciones, que el PLRD, hoy PRM, ha tenido gobiernos malos, pero este es el peor. Oigan eso. O sea, peor que Jorge Blanco. Peor que Antonio Guzmán. Peor que Hipólito Mejía. Bueno, sí. Hipólito para mí fue peor que este. Pero él dice que este es peor. Él dice, pero lo dice él. Yo puedo tener una opinión en contra. Claro, por supuesto. El punto es ese. Una de las imputadas, en el caso FM, es el dinero de la... Porque acá mucha gente les está confundiendo con tantas operaciones. Sí, yo te he confundido. La de la bocina, el dinero de la bocina, la del lavadero aquel. Tenía 18 cuentas bancarias y 26 tarjetas de crédito. ¿Y cuántos bancos son? Bueno, que hay bancos... Ella tenía en todos los banquitos, todos los bancos grandes, cuentas. Hay bancos que te dan hasta tres tarjetas y dos. Sí, claro. Claro que sí. Esta mujer... Una que es premium, un gol que es yo, ¿cuánto? Y así, tú sabes, son productos. Ella tenía 26 tarjetas de crédito y 18 cuentas bancarias. Ahí vemos la imagen en la televisión de la joven que tenía todas estas cuentas. Pero es una muchachita. Dina Madinson Noguera Polanco pasó de extender un salario de 4 mil pesos a percibir en sus cuentas depósitos superiores a los 3 millones de pesos. O sea, le hacían un depósito ahí pequeñito, de 3 millones, 2 millones de pesos. ¿Qué usted dice? Sin justificación. Sin ninguna justificación. Bueno, un ex diplomático de alto rango en República Dominicana, o de República Dominicana, fue condenado a 15 años de cárcel por abusar de su cargo para importar cocaína a Estados Unidos, anunció este miércoles un tribunal de Nueva York. Este fue vicecónsul en Alemania, cónsul general en Jamaica, presidente del Movimiento Cristiano Nacional Dominicano. Y fue diputado, no, fue diplomático. Seguro nombrados, ¿en qué periodo fue diplomático? No se ve aquí la información, pero el punto es que le echaron manos por estar llevando cocaína, droga, a los Estados Unidos. Qué cosa. Señores, hay que marcharse. Hasta mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6 de la tarde por Luna TV y Comando 88, lo dice el pueblo. Muchas gracias y hasta mañana a las 5. Comando 88, presento, no dice el pueblo.